Ya está Mara aquí, dices, pero porque necesito la receta de esos camarones para mañana. Ah, bueno pues. A ver, pues acércate más. Ah, sí, verdad. ¿Puedes saludar? Hola amigos. Bueno, pues muchos ya me conocen. Les habla su amiga Lupita Ochoa. Bueno, pues ahora vamos a hacer una mariscada en el disco muy, muy rica. Si no me escuchan, por favor me dicen para hablar recio o bajar la voz. Este, porque a veces dicen que no me escuchan acá afuera. No sé si será por el ruido de los carros. Bueno, pues vamos a hacer una mariscada que tiene antojo Lucy pidiéndomelo ya más de una semana. Entonces dije, ya, hoy tenemos que hacerla y pues, este, les vamos a decir los ingredientes por me los vayamos a, o a, enfócalos. Ok, aquí están los, estos son dos libras de mazos. Entonces, ya más noche les voy a dejar la, la receta. Dos libras de, de estos de mazos, aquí venía en la cajita. Dos libras de, ¿cómo se llaman en inglés? Coffish. Ajá, que coffish, yo les digo chacales, pero no son chacales. Estos, los, y tres libras de camarones, camarón con cabeza para que le dé sabor. Son, son cuatro jaibas que traje de la playa, jaibas grandes, las partí por la mitad. Y estas son patas también de, de jaibas, ¿verdad? Sí, de jaibas. De jaibas, nada más agarré dos. Cinco, cinco elotes, los cocí con, los cocí con este y con, consomé de camarón. Con estos dos cocí, los ajos, perdón, con estos dos cocí, los elotes y también las papas. Para que agarraran su sabor, son dos libras de papas chiquitas, ya están cocidas los elotes. Tenemos mantequilla, limón amarillo, una cabeza y media de ajos, 20, 20 de estos chiles de árbol. Los voy a agregar a la licuadora y ahorita va a ir mi esposa a ayudarme a molernos en lo que yo voy empezando. Vamos a poner la mitad de ajos y la mitad se la vamos a poner ahí en el, en el cazo. Así. Y allá está el agua y me lo va a ir a moler. Son 20 chiles. Los chiles los dore con, con aceite, en una cazuelita. Pero pues como iba a ser en vivo. ¿Me traes de allá para acá un cuchillo? Sí. Ajá. Bueno, pues vamos a empezar con que está el disco caliente. Le vamos a poner un poquito de aceite, como lo de una cucharada grande. ¿Sí me escuchan? A ver, dile si me escuchan. Es la hora de que está pasando el carro, los carros, que es un tráfico. ¿Sí me escuchan y si no para...? Cristina, Anaí, Gabi y Eva mandan saludos. Saludos, amigas. Gracias por estar aquí. Miren, estamos empezando. Igual les voy a dejar en la cajita de información todos los ingredientes. Mayra, no, 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 no. No, 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 no. Le puse una cucharada de aceite grande. Le vamos a poner cinco barras de mantequilla. Y alguna pregunta me la pueden ir haciendo. Si tienen preguntas o algo. Y si no me escuchan, Lucy, que les diga. Se me pasó, fui el otro día a la tienda y se me olvidó comprar unos chavitos. Los tres me los habían prestado. Gabi dice que sí se escucha bien. Y Lucio Rodríguez dice hola. Hola, amiga. Gracias por estar aquí. Todos los que nos acompañan y los que nos miren después. ¿Qué me interesa? Un cuchillo. Ahorita les acabo de decir, amiga, los ingredientes. Muévenla un poquito con cuidado. Miren, esta es pimienta con limón. Esta le da muy buen sabor. Consomé de pollo, perdón, de camarón. Es con el que cocí los elotes y las papas. Paprika. Solo con estos dos cocí los elotes y las papas. Y vamos a usar limón amarillo, dos. Aquí tengo paprika. Hola, Gabi. Muy bien, gracias. Antojo de Lucy. Le estamos complaciendo. Vamos a agregar aquí los ajos. Fue una cabeza y media, pero pusimos a moler la mitad con los chiles. Fueron 20 chiles. Chile de árbol. Madlen dice, hola Lupita, qué gusto verla cocinar. Saludos desde San Francisco. ¿Qué haces cerca? Sí, estamos como a dos horas y media, tres. Queremos ir a San Francisco, pero a ver cuándo. Gracias, amiga. Sí, sí tengo una señora que me invitó y que me va a enseñar a hacer el pan de muerto y varias cosas. Me ha invitado. Mándale un saludo. No me acuerdo. Doña Remedios, ¿no? ¿Se llama Remedios o su hija? Su hija se llama Remedios. Sí, esa señora ha venido. Amigos de Serapia. Amigos de una amiga. Y ya me conoce y de veras me ha invitado. Y dice que quiere enseñarme. Porque se ve que yo tengo pasión para hacer las cosas. Ok, pues ahí ya le pusimos alguna pregunta y nos van haciendo, ¿eh, amigas? Ahí vamos a ir. Ajá, vamos a agregar la jaiba. No las voy a vaciar porque si tienen agua, porque las enjuagué. Estas están frescas. Las traje el otro día que fuimos a la playa. Las iba a hacer en otra receta, pero como a Lucy se le antojó, dije, bueno, las vamos a hacer a la mariscada. Ahí tengo otras cuatro. Bien limpiecitas. Ahí vamos a mover un poco ahorita. ¿Qué cocinaron hoy o van a cocinar? Estaba bien caliente el caso, por eso se hacía hacer las yacas. vamos a voltear más un poquito me da muy bonito olor con la mantequilla está la mera hora del tráfico y luego al ratito pasa el tren a ver alguna pregunta que tengan saludos ahorita están haciendo de comer yo sé que es más tarde cuando se gusta más la gente pero pues se oscurece también para hacer acá afuera vamos a dejar ahí todavía un poquito más si están buenas saben a naranja si está bien bonito el árbol todavía no lo han plantado marí dice que quisiera estar ahí para oler los que se miran bien ricos no es por nada amiga está desprendiendo un olor riquísimo las trajeron de la playa Angie dice que si las trajimos de la playa sí le vamos a agregar otra barra de mantequilla van a ser seis amigas porque va a consumir los papas porque va a consumir los elotes las papas las papas ya las cocí están blanditas las papas los elotes para aventajarle lo pueden hacer y aventar eso primero pero durarían mucho más tiempo entonces yo mejor los coso así allá adentro si esto las trajimos de la playa me falta me falta subir ese video en Lupita Ochoa Vlogs a ver en Lupita Ochoa Vlogs los invito a que se suscriban ahí voy a subir cuando compré las jaivas no he subido ese video lo voy a subir cuando compramos jaivas y opciones y vamos ahí si Dios quiere revelar el sexo del bebé el martes sí el martes el martes el lunes le van a hacer el ultrasonido esperemos que no se vaya a esconder porque si no lo tienen que hacer de sangre si no se deja ver pero tiene la cita el lunes como a las seis, siete de la noche entonces hasta otro día diríamos y va a ser en el de Lupita Ochoa Vlogs lo queremos hacer en vivo para que ustedes para que ustedes se enteren al mismo tiempo que nosotros nos lo van a dar en sobre y lo vamos a alzar esto es lo que dura más los camarones todo lo demás no dura tanto para que cocinándose es lo que dura menos los camarones es lo lo último está bueno está bueno el clima Mari Flores te manda saludos saludos Mari Flores gracias por estar aquí gracias a los que me acompañan a los que lo miren después yo sé que ahorita es el horario que yo creo que la mayoría estamos cocinando o están comiendo Fabiola dice que si tiene que ser en disco también se puede hacer en una en cualquier estufa si también se puede hacer amiga en una estufa o también en una de estas enfoca un poquito para acá así mami levantala de esta también se puede hacer en una estufita de estas yo aquí doro pescado también hago cuando hago nada más poquito también lo hago en estas estufitas que son como quemadores pero también se puede hacer en una estufa normal a fuego alto también y en cantidades pequeñas también se puede hacer y pues en la estufa transmitimos somos dejantes de Jemport, California de donde nos miran a ver díganos a veces nos dicen de donde nos están mirando ¿dime cuál? ¿qué es? ¿este? ¿o esta? ella ella no no yo sé a ver amigas dicen que a esta no le di vuelta a esta no le di vuelta huele muy muy bonito con la mantequilla y mary dice que ella nos ve desde Denver, Colorado Denver, Colorado ay saludos hasta allá amiga Claudia también manda saludos gracias Claudia saludos Carol Cruz dice que desde Guadalajara saludos hasta mi lindo Guadalajara nosotros somos de ¿ya eres de Michoacán? si de Michoacán no pues era lo que iba a decir Guadalajara nos queda nosotros como a cuatro horas de donde de donde somos que ya Angie los mira de Dallas, Texas saludos Angie hasta Dallas, Texas gracias por mirarnos ya que van a hacer en su fin de semana pues no hay mucho que salir ¿verdad? ahorita ahora ya le vamos a agregar los los masos yo los agarre en cajita también los venden sueltos Pani nos mira de Alabama de Alabama saludos hasta Alabama amiga gracias por mirarnos los los enjuague también Laura dice que se mira muy rico 2 libras o 900 gramos no 9 gramos 9 gramos perdón oh no si son 900 900 casi cerca de un kilo me indan yo ¿de donde decías? la última que lo miramos era de Laura dice que se mira muy rico y luego Claudia dice que que rico cocina Fabiola también dice guau que rico si amiga la verdad tiene un olor muy muy rico Carlos dice que si si comemos todo no dejamos nada que si somos delicados no no la verdad porque yo trabaje con mi suegra y mi mamá me enseñó a hacer de comer amigas o sea yo siempre les di a los a los niños todo desde pequeños les di todo comen y gracias a Dios que ni uno me salió alérgico nada todo comen y todo les gusta María dice saludos desde Tampico saludos amiga vamos a dejar que se nos cocinen un poquito esto no dura demasiado tiempo está bien para una para una reunión Laura dice que nomás antojas a mi me dejó con el antojo una semana y está mamá cuándo y cuándo y es que a veces ella trabaja miren ya les estoy agregando aquí los ¿cómo se llaman? crawfish crawfish yo les digo yo les digo de estos chacales pero no no son chacales ya los este así es en español ajá esos hasta en el buffet los encuentran son dos libras les voy a dejar todo en la cajita de información amigos les voy a dejar todo ahí huele muy muy rico miren y todavía no le agregamos todo ¿cómo va? si la verdad a todos les gustan tengo unos cuates también de 16 y otro de 15 pues ya casi es puro adulto más que Nicole esta es la más pequeña aquí ahorita pero la que más come también ah si Nicole es buena para comer y todo le gusta todo nada me da trabajo darle todo le encanta al principio nomás había cosas que no le gustaban pero era como el queso americano ajá cosas que decía americanas ajá pero ya todo le gustan los picos ajá pero ya le gustan ya todo le gusta dice ya si como nunca los había probado como que al principio se les hacía raro el favor pero ya ya como de todo yo cocino así como en México de todo y todo les gusta nada más hasta el final vamos a dejar los camarones no 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 mariana del pilar dice se ve súper súper gracias por la receta cuidado con los perritos que se queman oh si hace ratito me quemé yo dejé de los perritos no pero ya ya saben cuando están al pie a veces no se arriman ajá no se arriman si les digo pero sí pero les gusta estar acá el clima está bueno ¿los encerraron? no no se metieron es que está la puerta abierta y solo se meten pero si les gusta andar acá afuera y más cuando estamos nosotros o quieren andar acá afuera de verdad huele esto delicioso Beatriz dice hola Lupita saludos desde Guadalajara Jalisco me gusta todo lo que hace saludos a tu hermosa familia saludos hasta Guadalajara amiga gracias por mirarnos muchas gracias muchas gracias yo sé que hay muchas personas que les gusta mirar mis recetas la verdad este desde un principio me les empezó a gustar las recetas entonces este pues me animé cada vez a hacer más y ya llevamos más de 200 mil suscriptores ¿no? si 217 mil gracias a Dios poco a poco vamos subiendo y subiendo y agradecida con Dios y con todos ustedes de que me miran de que les gustan mis recetas de que hay mucho que aprender es verdad para las comidas para nuestra familia Karen manda saludos desde Norte Carolina dice que se ve muy rico dice que se ve muy rico de verdad se ve rico saludos hasta Norte Carolina Norte de Carolina y todavía no le agregamos todos los ingredientes ahorita vamos a agregar todos los ingredientes amigas miren le digo a a Lucy que que estaba saliendo muy ¿tom? muy caro le digo yo no se sabe que le digo los antojos muy caros le digo a mi se me antojaban pepinos con chile mango este otras cosas no a ella sushi mariscada es que tú estabas en México no pero si hacíamos si no que ibas a comprar sushi si hacíamos no pero camarones íbamos a la playa cada ocho días o sea pero no se me antojaba eso y a a él se dice oye madre se está saliendo caro este dice digo no pues al comer todos disfrutamos todos comemos de las piernas si dijiste ¿cuánto costaron? no dile ¿la tengo ya? no no pero di ¿cuánto costaron? ahorita ahorita les voy a decir Berenice dice buen provechito se ve muy rico saludos vamos a agregar los camarones amigos son 3 libras de camarón 3 libras les voy a dejar en la cajita de información un ratito más para que ustedes vean la cantidad que yo estoy haciendo para que se den más o menos una idea si quieren hacer un poquito menos o un poquito más y no es demasiada mantequilla porque todo va a consumir y luego pues esto no lo comemos diario Rocío dice que que ricura y de hecho si amigo si es que se le ponen unas a una de 5 a 6 y ya después se ve si se ocupa más porque hay que agregarle la papa el elote es todo ok Lucy quiere que les dé el precio de estas dos ok estas dos costaron 23 dólares ahorita pues todo está caro verdad ha subido mucho pero ahorita esto está súper caro la libra estaba en en 26.50 y era un viejito nuevo yo ya he ido aquí a la carnicería y las pesa y dice son 23 dólares dijo las quiere dice es que están dice no sé qué precio tiene enfrente y le digo si le digo está en 26 y ya me dice dice y no sé si las quiera porque la gente las regresa pero como él es nuevo apenas y le dije le dije no pues démela le dije es que mi hija está embarazada dice ah que las echa a la bolsita ah dice aunque tenga que le pegue el ticket dice aunque cuesten 100 dijo porque le dije oh es que mi hija está embarazada y pues le dije quiere con mariscada de todo un poco le dije pues le dije ni modo por eso digo que sale caro está saliendo caro ajá pero como están precocidas este vamos a Amy dice que ahora sí sí gastaron el cheque los camarones ya los había comprado los tenía congelados y las de estas como las caibas nomás compré lo demás pero sí hay que darnos un lujito de vez en cuando a este ya se le salió bueno le vamos a empezar a agregar le vamos a agregar una cucharada de de este se llama ¿cómo lo menciona? Old Bay ajá Old Bay ajá este sazonador aquí está pintado para mariscos ahí le vamos a agregar una cucharada le vamos a agregar una cucharada de paprika bien llenita ahí le vamos a agregar pimienta y limón esta está está muy rica a ver para que salga como limpiado así le vamos a agregar una cucharada también le vamos a agregar el jugo de de dos limones amarillos esto va a estar pero riquísimo amiga esta vez prendiendo un olor muy muy rico los camarones van al final porque los camarones si los ponemos al principio se van a recocer y no queremos que se recosa meiatra la cucharada m… la cucharada no queremos así no queremos Dice, hola Lupita, saludos y luz y bendiciones a todos, un abrazo desde Tula, Hidalgo, México. Saludos hasta Tula, Hidalgo, México, gracias, gracias por todos los que me están mirando, los que nos miren después, muchas gracias. Ahí me ponen en los comentarios de donde me miran, que receta les gustaría, que no tengo, alguna receta, si no la sabemos, se me olvidó una media naranja, grande, esto le da un toque rico. Dice, Lupita, ahora sí, me va a hacer babiar, yo amo los maliscos. Chevy Ramos también dice, saludos y Blanca Estrada dice, yo amo. Sí, verdad, amigo, miren, le estoy agregando ya los elotes, ya están cocidos, para los que van entrando después, ya los cocí los elotes. Listo, las papas también están cocidas con los elotes, quedaron bien blanditas, les dije al principio, con estos dos, cocí los elotes y las papas. Súper, súper rico. ¿Quieren una receta de chilaquiles? ¿Chilaquiles? Mañana. ¿Verdes o rojos, amigos? ¿Quién dijo? Hoy también, Claudia, está pidiendo tortas ahogadas. ¿Tortas ahogadas? Y sí, porque yo el otro día te dije que también se me hubieran antojado. Oh, sí, pero le digo, Lucy, calmada. Es que se pone, a ver, a veces. Me pongo en el TikTok y me salen. Le vamos a agregar otra barra de mantequillos, amiga. Le vamos a agregar otra, porque eso es ya al final, si se ve que vamos ocupando, miren, como se está queriendo pegar, eso quiere decir que le hace falta, porque todo está consumiendo. Y ahorita va a consumir los elotes, para consumir. Las papas, rojos, los chilaquiles. Rojos, ok. Oh, y el, Chévis dice que rojos y Elizabeth dice que verdes. Ah, amigo, se los puedo hacer, se los puedo hacer las dos recetas. Ahora en la semana, si Dios quiere, se los hago. No sé si mañana qué receta haga, pero se los voy a hacer pronto. Fabiola también dice que tortas ahogadas. Tortas ahogadas, claro que sí. Ustedes pidan. Pero ahorita, ahorita que Lucy va a aprovechar a todos. Pues las de estas, ¿cómo se llaman? Las hamburguesas hawaianas que acabo de subir, esas también fue antojo de Lucy. Se las hago en tortas. Y tenía ganas de hamburguesas. Tenía mucho que no se las hacía. Le vamos a agregar ya aquí lo que molimos. Miren, ay amigos, ¿a poco no se les antoja? Y no va a quedar picoso, porque fueron 20 chiles, pero me aseguré que fueran, que no están tan picosos. Tengo una bolsa que están bien picosos y tengo otra bolsa que están, que no están picosos. Porque tuve que buscar en diferentes tiendas, porque hay unos que me salen demasiado picosos. Ay, qué bonito huele. A Lucy ya se le está haciendo agua a la boca. Yo quisiera estar ahí, por favor. Amigos, esto se los agregué al último porque ya están como cocidas o precocidas, las papitas. Le vamos a agregar también salsa cápsula. Si no les gusta, lo pueden omitir. Pueden omitirlo si no les gusta, pero vamos a agregarlo. En dos, tres. Gaby dice que va a ser esta receta para el surbo. De verdad, está riquísimo. Lo pueden hacer en cantidad pequeña. Le agregué un poquito de agua, o media tacita, al vaso de la licuadora. Ahora sí, creo que ya está todo. Vámonos recio. A moverle. Sí, esta la pueden hacer en cantidades pequeñas, amigos. Nosotros, la verdad, somos muchos. Somos siete, ocho somos aquí. Siete, ocho. Ajá, entonces, pues nos alcanza muy bien. Por eso el agua en cantidad grande. Y aparte, si sobra, como aquí todo les gusta, a otro día se lo comen. Lo calientan. ¿Cómo se llama la de esa donde calientan las cosas? El air fray. Ajá. En esa calientan todo otro día. Y no dejan nada de seco esa. Esa maquinita. Esa maquinita, ajá. Todo calientan ellos. Quiero que se me agarren bonito color los celotes. Ay, de verdad. Está. Se me está haciendo polvo. Para mí también. Sí, sí, voy a probar de sal. Voy a probar de sal. Ay, pues sal no lleva. Se me está haciendo de verdad agua a la boca. Y a Lucy también. Y voy a probar de sal. Y recuerdo, sal no lleva. Ahorita que les dije, voy a probar de sal. Porque ya el sazonador, la mantequilla, todo lleva. Fue la excusa perfecta. Fue la excusa perfecta, pero no me acordé de que no lleva. Ay, no. Bien, porque no me gusta ver acercas así en vivo. Porque a veces, este. Ahí no podemos cortar. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Ustedes díganme de esto. Vamos a tener el vecino Fabián. A ver, amigos, voy a tomar ahí, disculpen, una foto. ¿Por qué? Para después. A ver, ¿cómo se ve? Ya no tardan en estar. ¿Qué hicieron de comer ustedes? Sergio dice, delicioso. Y también manda saludos. Saludos, amigos. Gracias por estar aquí. Madeline, vivimos aquí en Hanford, California. ¿Dónde compraste el disco? El disco lo compré en el remate. Sí, en el remate. En el remate hay un señor que vende, este, ahí se llama Don Chuy, donde venden casos, cosas mexicanas ahí. Él trae de todo y es un señor de aquí mismo que los hace. Mira, pones el otro ahí porque tiene mucha cápsula así. Todo esto. Vale la pena, vale la pena, la verdad, están en 100 dólares, pero vale la pena porque aquí hacemos pescado, pollo y ya tenemos, ya tenemos, ¿cuánto? Como unos tres años con ese disco. Sí, como tres años tenemos, pues es que a los discos no les pasa nada, nada más que antes teníamos otros, pero mi esposo los prestaba y ya no se los regresaban. Entraba a una lechería y a veces no conocía a la gente y ya no se los regresaban. Y ya le dije, no, pues ahora sí los ocupamos bien. Gaby dice, mi querida Lupita, tus recetas son deliciosas. Sí, ¿verdad, amiga? Gracias. Karina dice, saludos desde Idaho. Saludos hasta Idaho. Y Gaby dice que ya es de Palm Springs, California. ¿Qué es eso, Palm Springs? Sí, sí pasamos por ahí, ¿no? Sí. Cuando fuimos por lo de mi ciudadanía pasamos. ¿Oh, sí, por ahí? Sí. Se hace porque fuimos por Phoenix, ¿no? Fuimos para Phoenix. Oh, sí, mi tía Vero. Dicen que mi tía Vero está en vivo también. ¿O está en vivo? Sí, llegó un troque de Amazon. Luisa dice, saludos, hermosa familia. Es que la verdad nunca... Saludos, amiga. Pues no me avisa ella ni le aviso yo a veces. No sabía que iba a estar en vivo. Yo creo que ni ella. También te voy a tomar con esta para que subas a... Con la... Con la... Y onda. Ajá. A ver, agárralo un ratito para tomarle una. Para que la subas a la... Para que la subas a la... Y el ratito. Tomas una con un plato. ¿Eh? Al rato con un plato. Oh. Ajá. Miren, amigos. Pues aquí ya quedó listo esto. Súper delicioso. Muy rico. Miren, ¿cuánto tiempo tenemos en vivo? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? Miren, amigos. Teniendo los ingredientes, es lo que duramos media hora. Empezamos luego luego porque le prendimos al disco. Está súper, súper rico. Este... Este... Ya lo probé de sal. Aunque no le puse. Quedó... ¿Quieres probarlo, sí? ¿Un camarón o algo? Pro lo de sal. Un elote. Déjalo, pro lo de sal. De vidrio para los platos. Bien. A ver, ahorita nos va a traer un plato para... Para, este... Las hamburguesas jabañanas también salieron deliciosas. Sí, amigos. Sí. Llevaron muy ricas las hamburguesas. Y caseras, frescas. Nadie dice, yo no estoy embarazada, pero también se me antoja. Sí, ¿verdad? Está... De verdad. Quedó muy rico. La pueden hacer en cantidad pequeña. Mira, elotes fueron 5, 2 libras de papa. Este... O sea, lo pueden hacer también en una cantidad pequeña. Esto porque nosotros, pues, es una familia grande. ¿Ven a papa? Sí. ¿Qué quieres probarlo? De todo. De todo. De todo. Ay, de verdad. Pues me imagino que sí. Hay, sorry por... Por, este... Por antojarlas, pero... Pues, ¿cómo les comparto las recetas, verdad? Una cosita de cada uno. Las patas. De 23 dólares. Sí, pero dijo el señor, oh, entonces no importa. Hasta que... Que cuesten 100, dice, si está embarazada. Bueno, pues así, nada más un poquito. Y, a ver, pues tú vas a probarlo así. ¿Yo? Pues sí. Esa es la que... La del antojo. Sóplale un poquito. ¿Qué sientes que está? Esa es la papa. Pruébala de sal. Yo diciendo que la iba a probar de sal. Está un poquito caliente, pero el sabor está rico. Y era algo que quería decir, quiero una mariscada, pero que no esté seca. Que si ya le pusimos sal. No, este... No, no le pusimos sal, amiga. No lleva sal. Voy a poner tu poder para nada. Que le des gracias a Dios que tienes tu mami, que te hace todo. Sí, sí. Se me pasa. Y se me saja. Sí, sí. Sí, sí. Claudia, ¿de dónde eres, amiga? Pues si algunas me mandaran por Messenger, sí, invitar a algunas sí a probar. Miren, pues aquí. Qué ricos. Lupita, te quedó riquísimo esto. Ahorita en lo que enfoqué a Lucy, mi esposo sacó por aquí por... Camarón. Sacó un camarón. Ahorita todos me están esperando. La de acá si lo usan, si hacen esta receta... Ajá, paso a paso, ¿verdad? Buenísimas. Va a quedar riquísimas si la hacen paso a paso. Ese era su antojo de ella. Algo que pudiera con juguito. Como aquí en medio tiene juguito. Miren, cuando sirvamos el plato, pueden ponerle así. Y era lo que ella quería. Algo camarón, que ponerle así juguito, algo rojo. Oye, esto no se saca, yo no tengo nada. ¿Cómo quedó? ¿Estás cerca, amiga, Mar? ¿De dónde estás? Dice que vives cerca. ¿Cómo quedó? ¿Riquísima? ¿Sí te gustó? No, hay algunas recetas que mira, me anda diciendo. De San Francisco. Ah, claro que sí, amiga. Sí, ya. Sí, hemos ido para allá una vez al doctor. Te llevé a mi hijo más chiquito. Los chilaquiles verdes, amiga, no pasan de esta semana. Este, mañana no sé cuáles haga, si los verdes o los rojos. Este, ¿de cuáles querían? ¿Quién fue el que había pedido primero? Algo de los rojos, pero... Dijeron de los dos. ¿De los dos? Ajá. Pero mañana podemos hacer rojos. Ajá, mañana podemos hacer unos y ya para la otra semana otros. Miren pues. Ahí quedó, miren. Bien, bien rico. Ah, ¿para cuándo qué? A ver. ¿Por qué se van rápido? Vamos luego para atrás. No sé si era para cuándo mis chilaquiles verdes. Ok. Ah, vamos a hacer unos mañana, amiga, pero no te aseguro si sean rojos o verdes. Y, pero en esta semana saco los dos. Verdes y rojos, porque me los están pidiendo. ¿Los vamos a complacer? Bueno, también los puedo hacer en vivo, sí, cierto. Los chilaquiles son rápidos. A ver, ¿qué quieren ver a Lucy? Yo sigo comiendo. Ay, amiga, dice yo comiendo frijoles. María González. Sí, ¿verdad, amiga? Ay, pues de vez en cuando nos toca, sí. Pero también los frijoles recién cositos a mí me encantan con chile de morcajete y queso. Yo creo que es que no se la antoja en la bebé. Ah, barbacoa de res. Sí, amiga. ¿Qué? Res, amiga, está súper, súper riquísima. Si la haces paso a paso, esa receta me enseñó mi suegra. Está riquísima. Barbacoa de res. Que disfrutes tu embarazo, Lucy. Sí. Una etapa muy bonita. Y sí, porque no piensa tener muchos, dice. A lo mejor nomás uno, dice. ¿Alguro? Tener ahorita hijos. Ajá, dice que tal vez a lo mejor uno. En un mes, ah, subieron las cajas de pañales en un mes. La subieron seis dólares. Oye, lo que te preocupa. Ay, todavía no tiene. Todavía no las tengo. Imagínate, ya van a costar cincuenta la caja cuando ya lo tengo. Y sí. Yo de los cuates compraba tres cajas. ¿O la entran los cuates? Sí, pero tenías tres bebés. Yo con uno voy a comer. Con lo que tú me cuates. Arturo, la muchacha de negro es casada. Sí, es mi hija Lucy. Sí, está casada. Y le estoy haciendo el antojo porque tiene... Ponte de lado, a ver si se te ve. Ya sale. Es un poco negro porque me mire. El martes, si Dios quiere, vamos a saber la revelación en el canal de Lupita Ochoa Vlogs. Para si gustan, suscribirse. En todas mis recetas, ahí tengo el link de mi otro canal. En caso de que no lo encuentren, ahí lo pueden hacer. Ahí lo pueden mirar. Que disfruten mucho tu embarazo. Es lo que yo le digo. Su princesa tiene seis meses. Ay, es muy bonito. Le quiere tomar una... Pero lo tengo que pelar. No, pues nomás ahorita levántalo. Dice que la... Bueno, pues amigos, nos vamos a despedir. Este, nos vamos a despedir. Miren, pues aquí quedó riquísima. Un rato más. Les dejo ya en la noche. Me meto a la computadora. Porque ahorita está en el teléfono. Y les dejo los ingredientes. Este, todos por escrito. Muchísimas gracias a todos los que nos miran. A los que miren, ese es un cuate. Imagínense, amigos. Si no les encanta mi comida. Gracias a Dios. Este, que todo les gusta desde chiquitos. Y pues están esperando. Ellos, oh, les encanta que les haga comida. Y pues muchas gracias por mirarnos. Déjenme sus comentarios ahí abajo de alguna... Este, de algo que quieran. Pero los chilaquiles sí se los voy a hacer. Muchas gracias por mirarnos. Y nos vemos en un próximo video. Que va a ser... Niña. Lo de Lucy va a ser niña. Lo vamos a hacer en vivo. En el de Lupito Ochoa Vlogs. Vayan aquí a cualquier receta mía. Y va a estar este... El link del otro canal. Y no me dicen que va a ser niña. Ajá. Todos dicen que niño. Casi todos dicen que va a ser niño. Y este, pues pueden ir al otro canal y se suscriben. Y ahí el martes, si Dios quiere. El lunes, como a las 7, 8 de la noche. Tiene el... Tiene el de este... El ultrasonido que le van a hacer. Y nos lo van a entregar en un sobre. Y lo vamos a entregar a la tienda. Y ahí nos van a decir para enterarnos todos juntos. Si se quieren enterar con nosotros. Bye, princesa. Se está despidiendo. Lucy. Lucy, tú qué... Que tú, ¿qué deseas? Yo, lo que sea. ¿Cómo es el primero? Ella, lo que sea. Ella ve... Vamos a la tienda a ver ropa de niño. Y se emociona. Y dice, ay, que sea niño. Ve de niña. Ay, que sea niña. Ella, yo pienso que lo que sea. Va a estar súper, súper contenta. Ella, este... Lo que sea. Pues nosotros también. Muchas gracias por mirar este video. Déjenme sus... Miren, cómo meten la mano, eh, amigos. Este, gracias a Dios. Estamos bendecidos en una familia que todo les gusta. Y que me enseñé, gracias a Dios, a cocinar todo. Y me encanta. Me encanta la cocina. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ahora sí. Déjenme sus preguntas. Gracias a los que nos miren después. A los que estuvieron ahorita mirándonos. Muchísimas gracias. Y, este... Pues seguimos con las recetas. Primeramente, Dios. Bye. Princess. Gracias. Bye. Fin.